El invitado de hoy, don Alfredo Durán, ha tenido una vida excepcional. Es un cubano admirable, participó en la invasión fallida de Baída de Cochinos, estuvo en la cárcel en Cuba casi dos años. Es un abogado cuya inteligencia es muy respetada y nos acompaña esta noche. Gracias por venir, Alfredo. Gracias por tus palabras, realmente me siento honrado que me lo hayas dicho. Muy merecidas, señor, muy merecidas. ¿Has tomado ya una decisión sobre por quién vas a votar? Oh, absolutamente. Yo soy un demócrata de raíces. Yo voy a votar, obviamente, por Hillary Clinton. Y además porque creo que va a ser una gran presidenta y además quiero tener el placer de ver a una mujer presidente de este país. ¿Alguna vez has votado en presidenciales por un republicano? Nunca, nunca. ¿Alguna vez has votado demócrata y te has arrepentido? Tampoco, nunca. ¿Conoces a la señora Clinton? La conozco, no soy amigo de ella, pero sí la conozco, la he tratado, hemos estado en eventos políticos y realmente es una persona sumamente agradable y sobre todo sumamente inteligente. Tiene una gran capacidad de saber de qué se trata el gobernar un país y de qué se trata el pueblo de un país y cómo llegar a ellos y cómo satisfacer las necesidades que hoy en día tiene la nación americana. ¿Conoces personalmente al señor Trump? Al señor Trump lo he conocido dos veces, pero no en el contexto político, sino en un contexto de negocio. Y fue hace como 15 o 20 años. Él quería hacer unas inversiones en Colombia, cerca de Cartagena, y yo representaba a los señores que eran dueños de los terrenos esos. ¿Cuál fue tu experiencia con el señor Trump? ¿Te llevaste una buena impresión de él? Realmente él tiene una tendencia a ser un poco arrogante y yo realmente no me llevo muy bien con las personas arrogantes, por lo tanto nuestra relación no fue muy amable que pudiéramos decir. ¿Te trató mal, tuvo modales autoritarios? Me trató de tratar mal, pero realmente yo normalmente no me dejo tratar mal y realmente la relación no fue muy amigable. Tengo que decir, por cierto, que en definitiva tuve la oportunidad en esa ocasión de conocer al hijo y a la hija, que son dos personas exquisitas, son dos profesionales, inteligentes, amables, y con ellos fue que se pudo concluir el negocio. Con lo cual se hizo el negocio, pero gracias a los hijos de Trump. Claro, exacto. Interesante, interesante. Ahora bien, tú has descrito a Hillary Clinton como una persona muy agradable, muy inteligente, con un profundo conocimiento de la política y del gobierno. ¿Por qué crees que en las encuestas tanta gente la percibe como una persona deshonesta? Mira, por la cantidad de propagandas y de cuestiones que han salido en la prensa. La cuestión de los correos electrónicos, la cuestión de la fundación Clinton, la cuestión de las donaciones a la fundación Clinton de personas de los países árabes. En fin, una serie de cosas que dan una visión quizás muy equivocada, quizás no, equivocada, de lo que es Hillary Clinton. Tú no la percibes así, tú la consideras una persona honesta. Yo la considero una persona honesta y la considero una persona honesta porque además quiere ser presidente de este país desde que Clinton fuera presidente de este país. Y por lo tanto, se ha mantenido en una conducta para que la lleve a esa presidencia de esta nación. En los e-mails de Colin Powell, hackeados y divulgados hoy, muy a pesar del pobre señor Powell, él decía algo respecto a la señora Clinton. Decía que la respeta mucho, que no se ve votando por ella, pero decía, si hace dos años la señora Clinton hubiera sido franca, honesta, sobre el tema de los e-mails, no se habría metido en todo este enredo. ¿Coincides con él? Mira, el tema de los e-mails de Hillary Clinton es un tema que realmente ha sido muy exagerado. De casi treinta y pico mil correos electrónicos, han encontrado solamente dos correos que pudieran tener alguna clasificación de secreto, top secret o algo de eso, y en aquel momento no lo tenían, fueron clasificados después. O sea que de treinta y pico mil correos electrónicos, dos correos electrónicos son sospechosos. Pero ella ha reconocido que cometió un error y pidió disculpas. ¿Por qué crees que cometió ese error? Porque lo mejor que puede hacer un político cuando comete un error para pasar la página es pedir disculpas. Y cuando piden disculpas, como cualquier ser humano con cualquier otra relación que tenga, tú pides disculpas por un error cometido y generalmente la gente son buenas y te perdonan y te disculpan. Colin Powell decía en uno de sus mail hackeados también que casi todo lo que toca a la señora Clinton termina impregnado de ubris. ¿Ubris entiende que es como arrogancia o soberbia? Mira, y también se puede entender como que se vuelve de pronto un tema de discusión. Y el tema de discusión realmente Hillary Clinton tiene la capacidad de desarrollar constantemente temas de discusión y debates. A mí me sorprende, sobre todo conversando con personas que piensan votar por el señor Trump, me sorprende cuánto odian a la señora Clinton. Es decir, algunos la detestan con ferocidad. Creen que es una señora que ha transgredido la ley, la consideran una criminal, creen que debe ir a la cárcel. ¿Por qué la odian tanto? ¿De dónde viene ese odio? Mira, hay que acordarse de que Hillary Clinton estuvo casi 12 horas testificando ante el Congreso de los Estados Unidos un panel dirigido y presidido por congresistas republicanos. Le hicieron todas las preguntas a vida y por haber en el mundo. La tuvieron 12 horas cuestionándola. Y no encontraron una sola, una sola cosa que la pudieran criticar o clasificar como que se hubiese sobrepuesto a las cuestiones secretas del Departamento de Estado, del Senado o de cualquier cosa. No había cometido ningún delito. Ningún delito. No le pudieron probar absolutamente más. Y tratando de probárselo, o sea... Tú sabes que en otro de los correos del señor Powell, él decía que lo de Benghazi, y cito textualmente, es una estúpida cacería de brujas. El señor Powell decía que lo de Benghazi ocurrió por un error de cálculo del embajador, que creyó que el pueblo libio lo amaba y que subestimó el riesgo. Pero en ese mail, el señor Powell, que estaba diciendo francamente lo que pensaba, decía que a la señora Clinton le estaban haciendo una cacería de brujas. ¿Qué piensas tú? Yo estoy seguro que así fue, porque además el embajador fue allí a Benghazi para por su propia voluntad y creyendo que podía resolver el problema y de que no iba a correr peligro ninguno. Y se equivocó, porque lo que no se dio cuenta de que se iba a confrontar con una serie de fanáticos que lo que querían era crear una crisis y un problema. Y aprovecharon que iban a crear esa crisis con el señor embajador. Como defensor de la señora Clinton, Alfredo, reconoce sin embargo que el viernes pasado ella se equivocó, pronunció una frase desafortunada al decir que la mitad de los que piensan votar por Trump están en una canasta de deplorables o tú suscribes esas palabras. Bueno, yo no sé si están en una canasta o en un saco, pero yo sí creo que es deplorable que aquella gente considere que Donald Trump pudiera ser un buen presidente para este país. O sea, ¿tú sí crees que son deplorables? Yo sí creo que sí. Vamos a no atacarlos de esa manera, pero sí vamos a decir que creo que tienen mal juicio el votar por un señor Donald Trump. ¿Tú dirías que la mitad de los que van a votar por él son racistas? Mira, Donald Trump ha probado de que su universo de votantes son hombres blancos y racistas. Y por lo tanto, si él no amplía ese universo de votantes, no tiene la más mínima posibilidad de ganar las elecciones. Él tiene que mandarle un mensaje a los mexicanos a quien ha hablado mal de ellos, a las mujeres de las cuales también ha hablado mal de ellos, a los negros de que también ha hablado mal de ellos, y por lo tanto tiene que cambiar su mensaje completamente. Pero si solo lo apoyan los blancos, pobremente educados, de bajos ingresos, racistas, ¿cómo se explica que en las encuestas que he presentado hoy, Florida, Ohio, Nevada, esté adelante el señor Trump, ¿tantos blancos racistas hay en este país? Bueno, en este país hay muchos blancos racistas. Más de los que suponíamos. Sí, pero lo que pasa es que ahora, después de lo que le llaman aquí Labor Day, después de septiembre, es que ahora empiezan ambos partidos, los demócratas y los republicanos, y además los militantes de ambos partidos, y aquellos que favorecen a ambos partidos, empiezan a tomar las decisiones. Y lo que hay que mirar es los independientes hacia dónde van, los no comprometidos hacia dónde van, y cuál va a ser la salida del votante. Yo creo que el partido republicano con Donald Trump en la presidencia va a tener escasez de votantes, de republicanos que salgan a votar por Donald Trump. ¿Tú crees que un sector no desdeñable de republicanos van a votar por tu candidata? Yo creo que o votan por mi candidata o no votan. O se abstienen. O no votan. Y ese es el peligro que corre Donald Trump. Sin embargo, el cineasta Michael Moore, tú seguramente lo conoces, ha hecho documentales muy inteligentes, es un hombre de izquierda, no simpatiza con Trump, ha escrito un artículo en el Huffington Post, absolutamente inquietante, diciendo que él cree que va a ganar Trump, entre otras razones, porque cree que el votante de Trump es tan fanático que se va a levantar a las 5 de la mañana y va a ir a votar. Y en cambio el votante de Hillary, que tal vez iría a votar por ella, puede que no termine ejecutando esa voluntad. ¿Hay ese riesgo? Sí, hay ese riesgo. Yo sí creo que el votante de Trump es un votante fanático. Y es un votante, como dije anteriormente, generalmente hombres blancos, racistas, que se han fanatizado porque le tienen miedo a una candidatura primero de una mujer presidente y segundo de una mujer presidente demócrata y tercero de una mujer presidente que además tiene una sensibilidad para todas las minorías de este país y para las necesidades sociales de este país. Le tienen pánico a Hillary Clinton. ¿Qué tiene que hacer ella para llevar a su gente a votar? Ella lo que tiene que hacer es lo mismo que hizo Obama, una organización de votantes que esté en el teléfono todo el día identificando quiénes son los votantes, llamándolos 20 veces para que vayan a votar. Es un gran placer conversar contigo, Alfredo. Lamento estar robándote horas de sueño. Por favor, quédate con nosotros hasta el final. ¿Cómo no? Regresamos después de la pausa con el brillante analista Alfredo Durán. Ya volvemos. Bueno, Alfredo Durán ha venido esta noche al programa a contarnos por qué va a votar él por la señora Hillary Clinton. Si la señora Clinton te llamara y te pidiera un consejo para ganar en la Florida, fíjate que hemos dado una encuesta de CNN y el señor Trump está tres puntos arriba en este estado, en la Florida. ¿Qué le aconsejarías? Mira, yo creo que Hillary Clinton va a ganar la Florida. Ella tiene una gran fuerza en todo lo que es el corredor ese desde Tampa hasta Cabo Cañaveral. Y en los tres condados de Palm Beach, Broward County y Miami-Dade County, excepto por el voto de los cubanos aquí. ¿Por qué tus compatriotas cubanos no la quieren aquí en Miami? Porque los cubanos se acostumbraron a ser republicanos. Porque aquí había un señor que se llamaba Manolo Giberga, que fue el primer político cubano aquí realmente, que se fue republicano. Y entonces trajo una serie de programas federales aquí, donde básicamente enamoró a todos los cubanos y le creó una fuente de trabajo a muchos cubanos basado en la retórica de que era una concesión de los republicanos en beneficio a los cubanos. Y los cubanos entonces pensaron de que los republicanos eran los que defendían a los exilados cubanos. Cuando en realidad todos los programas sociales, desde Medicare, Social Security, todas las cosas que benefician a los cubanos, el refugio, todo eso fue creado por los presidentes demócratas. Entre Kennedy y Lyndon Johnson crearon todos esos programas sociales aquí. Sin embargo, los cubanos se quedaron, y gracias a Manolo Giberga, que yo lo estimaba mucho y era mi amigo, pero hizo una gran labor en convencer a los cubanos de que los republicanos eran sus amigos. Comprendo. O sea, que el cubano de Miami, para sentirse patriota, tenía que ser cabalmente republicano. Republicano, sí. Si era demócrata como tú, era sospechoso de ser traidor, casi. Bueno, excepto de que era muy difícil decirme a mí traidor por la trayectoria mía en el proceso cubano. Correcto, correcto. Pero, ¿tú crees que la señora Clinton va a ganar aquí en la Florida? ¿Los puertorriqueños de Orlando están más con ella que con Trump? Yo estoy convencido de que sí. El corredor ese de Tampa a Cabo Cañaveral, que es donde está la gran mayoría de los votantes puertorriqueños, obviamente las encuestas demuestran que ahí Hillary Clinton debe de ganar. Debe de ganar. ¿Ha hecho algo ella mal en este último tramo de la campaña que debería corregir? Por ejemplo, ¿debió decir que tenía neumonía el viernes antes de casi desmayarse el domingo? Mira, quizás sí, pero la realidad del caso es que hoy en día una neumonía es un catarrito. Tú, con dos días de antibiótico, al tercer día sales a correr por la calle. La neumonía hoy en día y lo que tuvo Hillary Clinton realmente, yo creo que más que neumonía fue un agotamiento físico, porque tuvo un día tremendo los dos días anteriores. Y entonces es una mujer que ha tenido mucho trabajo en estos días, ha estado viajando, montada en un avión, lo que creo que tenía un agotamiento físico acompañado de una neumonía. Sí, estoy de acuerdo, porque la campaña es brutal, ella está exhausta, no duerme casi nada, viaja todo el tiempo, come poquito. Entonces, en ese nivel de extenuación, una neumonía con antibióticos que siempre te rebajan el sistema inmunológico, te ponen al borde de un desmayo, ¿no? Pero, ¿tú crees que ella se va a recuperar, que va a estar en buena forma para el primer debate? Oh, yo creo que sí, absolutamente. Acuérdate que Hillary Clinton y Donald Trump, los dos tienen más o menos la misma edad. Sí. Y los dos han tenido sus problemas de salud. Y los dos padecen, igual que cualquier ser humano, de agotamiento. Yo me acuerdo cuando yo fui presidente del Partido Demócrata del Estado de la Florida, que fui a hacer la campaña presidencial aquí para el presidente Carter, llegó un momento que una vez tuve que trancarme en un cuarto y no salir por 24 horas, porque prácticamente no me podía parar del agotamiento. Claro, claro. Porque no solo es el viaje, sino es el conversar, el hablar, el estar siempre en guardia para cualquier cosa que pueda pasar. De cara a los debates, ¿crees que el señor Trump es un polemista de cuidado? ¿Crees que él le puede hacer daño a la señora Clinton? ¿O privado del teleprompter puede quedar en evidencia su ignorancia en temas de política exterior, por ejemplo? Mira, yo creo que Donald Trump con Hillary Clinton va a terminar quedándose a hacer las muequitas esas que él hace con la boca. Porque Hillary Clinton realmente es una gran polemista, sabe debatir muy bien, obviamente no le tiene miedo ninguno a Donald Trump, y tercero, como mujer que es, lo va a hacer lucir bastante mal. Donald Trump se va a quedar haciendo muequitas y de ahí en adelante no va a progresar absolutamente nada. Pero en los debates republicanos, en las primarias, él resultó un contendor no desdeñable. No, porque nadie, nadie lo confrontó. Te imaginas que le dijo cosas a Jeff Bush y eso y nadie le contestaba. Si allí hubiera habido alguien que le hubiera dicho, cállate la boca que tú eres un imbécil, la cosa hubiera sido distinto, entonces lo hubieras tenido que ver al explicar el por qué no es un imbécil. ¿Y tú crees que habría que tratarlo así, con esa rudeza? La misma rudeza que él trata a todo el mundo. Él hay que tratarlo igual que él trata a todo el mundo. Y él es obviamente una persona ruda, que tiene poca educación en el trato con los seres humanos, y que no tiene compasión en un debate con nadie. Afortunadamente Hillary Clinton tampoco. ¿Cuál crees que es la zona más vulnerable de Trump? ¿Política económica? ¿Política exterior? ¿En general su carácter explosivo? Las dos cosas, pero además una de las cosas que obviamente va a salir es que en tres ocasiones declaró sus compañías en bancarrota para no pagarle los beneficios ni los salarios a sus empleados. Y eso realmente se lo van a sacar, se lo van a mostrar, y realmente eso lo va a hacer lucir muy mal. ¿Tú crees que él está suficientemente preparado para ser presidente? Mira, hoy en día la presidencia de los Estados Unidos es prácticamente cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos. Los poderes están tan divididos y hace falta un consenso de las tres ramas, de la rama judicial, de la rama del Congreso, del Ejecutivo y de la rama de inteligencia, el Departamento, el Pentágono, el CIA y toda esa serie de cosas, que para llegar a ese consenso la política tiene que ser una política que no solo sea vendible para el pueblo norteamericano, sino que también tenga sentido en las relaciones internacionales y nacionales de los Estados Unidos. Es una relación muy, muy compleja. Aún si él ganara, que yo sé que es un escenario que no te resulta atractivo, él no podría convertirse en un dictador, en un autócrata, en un Putin. En fin, este país no se lo permitiría, ¿verdad? No, para nada, para nada. Es más, yo creo que tendría una situación bastante, bastante, por lo menos al principio, hasta que se dé cuenta de que tiene que buscar consenso, porque él todavía no se ha dado cuenta que para gobernar en este país tú tienes que tener un consenso de las diferentes ramas del poder. Hasta ahora le insulta a cualquiera, creyéndose que se lo van a tolerar. Una vez que tenga que lidiar con los líderes de este país, de los diferentes sectores, se va a dar cuenta de que no puede insultar a nadie y que se los insulta, tiene que pagar. Este es un tema que me preocupa, pensando en el primer debate, Alfredo. Hillary Clinton, como ha servido en el gobierno de Obama, va a tener que decir, no vamos mal, vamos bastante bien. Estamos mucho mejor que hace ocho años. De hecho, las últimas noticias económicas han sido buenas. El ingreso promedio per cápita ha subido a 56 mil dólares anuales, el desempleo está por debajo del 5%, la economía está muchísimo mejor. Sin embargo, ella tiene que decir, vamos bien, vamos bien. Pero el otro puede decir, podríamos ir mucho mejor. Y la gente preguntada si vamos bien, hay un porcentaje alto que dice, no, no vamos por el buen camino. Bueno, ¿no crees que ahí Hillary va a estar en una situación incómoda? El que diga que no vamos por un buen camino, lo dice o porque es un fanático republicano, o porque piensa que un presidente negro no puede llevar a este país a un buen camino. Pero la realidad es que los últimos ocho años este país ha estado estable, un crecimiento estable, no ha habido desempleo mayor de un 5%, 5,5%, y ha estado en unas condiciones económicas tremendas y unas condiciones sociales tremendas. ¿Y por qué a los que van a votar por Trump les gusta decir que estos últimos ocho años son de una franca decadencia? Porque quieren criticar cualquier cosa. Afortunadamente no son muchos los que quieren votar por Trump, pero ese poquito dice cualquier cosa para criticar a Obama. Vamos a la publicidad y luego seguimos conversando con don Alfredo Durán. Ya regresamos. Alfredo Durán, te voy a hacer una pregunta difícil, levemente antipática. Dime una cosa que sí te guste de Trump, por favor. A mí me caen muy bien las muequitas que él hace con la boca. Me parecen simpáticas, sí. Me parece que cuando lo veo que no tiene nada que decir cosas así. Me parece interesante. Ok, le das crédito en su lenguaje facial. ¿Reconocerías que es un empresario de éxito, que es un ganador? Mira, sin duda alguna Donald Trump sabe manejar su negocio y su finanza. Como te dije anteriormente, es criticable en algunos casos, como las tres bancarrotas que hizo y que dejó sin beneficio a todos sus empleados. Pero bueno, todo el mundo a quien yo le argumento eso me dice, bueno, pero es ilegal. No, no es ilegal. Pero es inmoral. Y por lo tanto, lo hizo porque está dentro de la ley, pero sin duda alguna que dejó a una cantidad de empleados y familia de esos empleados en una situación bastante triste. Algunos defensores inteligentes del señor Trump me han dicho que él representa el capitalismo y que la señora Clinton representa el socialismo, que si ella gana va a convertir a los Estados Unidos casi en un país europeo, con un estado de bienestar, con impuestos muy elevados. Y creen que el señor Trump, como es un empresario adiestrado en el capitalismo salvaje, sabe crear riqueza mejor que ella. Mira, yo creo que no. Yo creo que Bernie Sanders, si hubiera ganado la nominación demócrata y si fuera presidente, quizás hubiera creado un socialismo tipo europeo en los Estados Unidos. Pero Hillary Clinton no. Hillary Clinton es más capitalista que Donald Trump. Y su fundación, los negocios de ella, los negocios de su esposo, lo han demostrado así. Ella, lo que es una política que tiene, aparte de sus intereses económicos, tiene alguna conciencia social que no la tiene Donald Trump. Cometió un error al cobrar casi 700 mil dólares por conferencias de Goldman Sachs. En efecto, demostró que es sensible, como tú y como yo, al encanto de los capitales. Bueno, quizás alguien lo puede criticar, pero no hay duda ninguna que todos los expresidentes de los Estados Unidos, una vez que dejan la presidencia, aumentan sus entradas anuales con conferencias de, no solo de Goldman Sachs, sino hasta en diferentes países y diferentes asociaciones. Eso es uno de los negocios que tiene ser expresidente de los Estados Unidos, y lo han hecho todos, incluyendo Ronald Reagan. ¿El tema de Obamacare le va a jugar en contra a Hillary? Mira, el problema de salud es un problema que hay que resolver en este país. Obamacare tiene defectos, pero Obamacare está diseñado de manera de que esos defectos se puedan mejorar o corregir, o arreglar de una manera o de otra. Y yo creo que si no se ha hecho ya, es porque el Congreso de los Estados Unidos está en manos del Partido Republicano, que no, y lo han dicho, no le pasan una sola ley al presidente Obama. Lo único que le han pasado es el presupuesto, porque no le queda más remedio. Pero, ¿en tu opinión, echas las sumas y las restas, Obamacare deja un saldo positivo? Mira, yo creo que sí, porque este es el único país civilizado del mundo que no hay un cuidado médico universal. Todos los países de Europa tienen cuidado médico universal. Los Estados Unidos es el único país civilizado, hasta en la América Latina hay cuidado médico universal en todos lados. Este es el único país donde no lo había. Ahora con Obamacare hay una gran posibilidad de que se logre un sistema de salud que sea equitativo para todas las personas. Bueno, tú arriesgaste tu vida por la causa de la libertad de Cuba, ¿no? Tú fuiste a pelear, tú fuiste a pelear en una guerra. Lamentablemente esa guerra se perdió porque no los asistieron como hubieran necesitado. Pero desde esa autoridad moral que tienes como excombatiente de Bahía de Cochinos, que estuviste preso en Cuba, ¿tú crees que si Trump gana podría arrastrar a este gran país a una guerra? Mira, yo creo que no. Yo creo que Donald Trump, al igual que si saliera Hillary Clinton, tiene que para poder hacer eso consultar con una gran cantidad de personas y de instituciones que se ven a dar cuenta que el mundo hoy en día no resiste una guerra. Resiste estas guerritas chiquitas que hay por ahí. Escaramuzas. Escaramuzas. Pero una guerra no existe porque hay mucho que perder. Me tranquiliza que digas eso. O sea, en tu opinión, Trump no está tan loco como a veces parece. No, no, él se hace el loco. Pero el loco no tiene nada. No tiene nada. Y si gana, ni va a ser dictador, ni nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial. No, primero que todo, dictador en este país hoy en día es prácticamente imposible que nadie lo pueda hacer. Y llevarnos a una Tercera Guerra Mundial también es bastante difícil, a no ser que haya una agresión contra los Estados Unidos. Y uno hasta se pregunta a veces si, en caso de que ganara Trump, construiría efectivamente el muro. A lo mejor pone un alambrado pequeño. Pone un alambrado pequeño, pero el muro ese lo pueden hacer y lo que va a haber abajo del muro van a ser 700 mil túneles. Ahora los hay, o sea que a lo mejor aumenta un poquito más. Es verdad. Pero en el túnel ese pasan todo tipo de cosas. Yo vi una película los otros días en televisión, un documental, donde hay un túnel que hay como un ferrocarril por el medio del túnel. Para llevar desde dinero hasta droga y traer para atrás dinero en efectivo. Agradezco profundamente la visita. Ha sido una conversación muy enriquecedora. Ha estado encantado de escuchar tus argumentos a favor de Hillary. Pero entonces, aún si ganara Trump, no será el fin del mundo, ¿no Alfredo? No, para nada. Este es un país que sus instituciones son tan fuertes que puede sobrevivir a Donald Trump. ha hablado la voz de la sabiduría. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Regresamos después de la...